Muy largo este viaje que no se detiene, un viaje que continúa el viaje de nuestras vidas. Y a Dios gracias, porque Dios nos ha puesto, nos ha ubicado en este viaje, porque la vida, a pesar de las circunstancias, a veces con sus altibajos, a veces con sus más y sus menos, con todas sus facetas, la vida es una experiencia maravillosa, digna de ser vivida. Y Él quiere bendecirnos, hablarnos al corazón, hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse en este proceso de transformación divina para vernos cada día mejores. Él quiere vernos más hermosos, más bonitos cada día, más parecidos a Él. Él ha querido participarnos de su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, su templanza. Bueno, todo esto divino que Él es, quiere transmitírnoslo a nosotros, participárnoslo a nosotros. Él quiere que nos parezcamos más a nuestro buen Dios y quiere tenernos en su presencia como la gallina tiene a los polluelos debajo de sus alas. Esto no fue, no es algo que yo me había inventado, es que esto lo dijo el Señor Jesucristo en un discurso, en un sermón que pronunció por allá en Jerusalén hace muchísimo tiempo. Le dijo a los judíos en su tiempo, no saben cuánto he deseado tenerlos a todos reunidos en mi presencia, como la gallina tiene a los polluelos debajo de sus alas y es que esta es una experiencia maravillosa cuando usted, cuando va a llover, no se pierde esa experiencia. La gallina llama a los pollitos y como que les dice vengan acá hijitos vengan acá, ellos salen corriendo y se meten debajo de la gallina y uno se queda mirando en esas borrascas tan fuertes que caen a veces aquí en el llano. El pollito llega ahí, saca la cabeza porque se desaparecen todos, no es una cosa mágica, impresionante, maravillosa. Sacan la cabeza a un pollito de momento y mira cómo está el asunto allá afuera y si está muy complicado, él no se complica la vida, le aplica la reversa y vuelve y se guarda. Nosotros tenemos que tener esa sabiduría, la sabiduría del pollito, le he dicho yo. Frente a las dificultades de la vida, frente a las borrascas de nuestras vidas, nosotros lo que tenemos que hacer es refugiarnos en la presencia de Dios, correr a nuestro aposento y decirle al Señor en oración, Señor me pasa esto, me pasa esto, me pasa aquello, dame paz, bueno, qué sé yo, lo que el Señor le dirija en la oración. Y vamos a estar seguros siempre, vamos a estar confiados siempre, vamos a ver la bendición de Dios y la mano del Señor sobre nuestras vidas. Nos quiere tener en su presencia y finalmente quiere llevarnos al cielo, allá es donde nos quiere tener realmente. Pero mientras estamos allá, pues quiere darnos libertad financiera, quiere sanar nuestros cuerpos, quiere restaurar nuestras familias, quiere llenarnos de sabiduría y todo es maravilloso que tiene para nosotros. Hoy ya es miércoles 5 de abril, cómo pasa el tiempo, son las 6 y 4 minutos de la mañana. Vamos a ir al Salmo 37, porque es que este David a mí me tiene sorprendido, desde hace 20 años me tiene sorprendido David y no para de sorprenderme. Cómo es posible que siendo tan muchachito le haya arrimado un pedradón en la frente a Goliath y con eso le tapó la boca de todas las inmundicias que estaba declarando durante 40 días en contra de los israelitas y en contra de nuestro buen Dios Todopoderoso. Y de ahí en adelante David no paró de tener victorias, escogió la maña de enfrentarse con gigantes, oiga, hasta que los acabó, porque no era el único que había. Era un tiempo donde todavía habían gigantes sobre la faz de la tierra y en esa generación se acabaron los gigantes, en esa generación de David. Y no solamente a enfrentar hombres, sino a enfrentar ejércitos completos. Un adelanto que le doy de devocionales que haremos más adelante es que este David enfrentaba 4 y 5 ejércitos al mismo tiempo y nunca perdió una batalla. Nunca perdió una batalla. Así tiene que ser la vida nuestra. Salmo 37, estos salmos decía yo en el devocional de esta mañana y en el de ayer, que son oraciones que David escribía. Es que este tipo era rarísimo. Usted y yo hacemos una oración y si Dios la contestó le hacemos otra oración dándole gracias y ya vamos a otro asunto, otro tema. No, este señor no. Él hacía oraciones y las escribía y como tocaba el arpa porque era músico, le ponía melodía y se ponía a cantarlas. El primer público que tuvo David fue en la finca. Su papá fueron las ovejas, le cantaba las ovejas. Oiga, y a esas ovejas les encantaba que David les cantara, ¿ojo? Es una cosa de locos. Y después terminó este David cantándole estas canciones a todo el pueblo de Israel. Y uno de los cronistas declara, cuando muere David dice, y murió, no dice murió el rey, dice y murió y falleció el dulce cantor de Israel. Impresionante esta manera poética como lo define este cronista en el libro de crónicas precisamente. Se hacía las oraciones, se las elevaba a Dios, las escribía, les ponía melodía y después las cantaba. Y estas canciones, lo digo jocosamente, pero no me malinterpreten, eran el hit parade en todas las emisoras de Israel en su tiempo. Y todo el mundo se las aprendió y las cantaba. Y no le pasaba a la gente como le pasa hoy en día que canta por cantar que porque la música es bonita. No, esto llevaba a la gente a cantar y era un ejercicio de fe porque las canciones los hacían reflexionar sobre lo que estaban diciendo y desarrollaban fe. Una cosa de locos. Los salmos entonces sencillamente son eso. Son oraciones que se musicalizaron y que se cantaron como tal. Salmo 37 dice el camino de los malos. Salmo de David, por favor, acompáñame en la lectura y en la rayada de la Biblia. Una devocional sin rayada de Biblia no es devocional realmente, es mi concepto, ¿no? Pero aquí comienzo yo rayando la Biblia donde dice, versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos. Oiga, los malignos que nos rodean, tanto malo que hay en este mundo. Y la Biblia dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Dios se encarga de eso, usted no se preocupe por eso. Ore a Dios y póngase en las manos del Señor. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. A veces uno como que mire y mire, aquel le va tan bien y tiene de todo. Y yo que trato de hacer lo correcto. Señor, ¿por qué la vida es tan injusta? Este salmo tiene que ver con esa reflexión que todos alguna vez hemos hecho. El Dios está diciendo, espérese, aguarde, no se afane. Va a haber la recompensa de ellos y va a haber la recompensa que le tengo para usted. Versículo número 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te exites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso. Para matarlos de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mire esto que hace Dios. Dios hará que las armas que los malos esgrimen y desenfundan y desenvainan contra los buenos, los justos, los que están en su presencia, los que buscan su rostro. Dios hará que esas mismas armas del malo los destruyan a ellos mismos. Impresionante eso. Mejor es lo poco del justo, versículo 16, que la riqueza de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Versículo 20. Versículo 20. Mira el versículo 25. ¿Qué cosa tan hermosa esta? Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Este salmo lo escribe David ya en las postrimerías de su vida. Ya él es anciano y él declara que toda la vida siempre vio. Que no ha visto justo desamparado. Que el justo siempre ha tenido la protección divina, el amparo y la dirección divina y su descendencia nunca, nunca. El hijo del justo nunca aguantará hambre ni mendigará pan. En todo tiempo. En todo tiempo. Versículo 26. Tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en su mano ni lo condenará cuando lo juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino. Y él te exaltará para idear la tierra cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos aún no destruidos y la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los jubiles, de los justos, es de Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Me gusta cómo termina este salmo. Jehová los ayudará y los librará. Y voy a volver a repetir. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Es la esperanza que tenemos y es la recompensa de esperar en Dios. Esperar en Dios es el activo más grande que puede tener un ser humano mientras tenga vida sobre la faz de la tierra. Porque quien espera en Dios nunca es defraudado por Dios. Nunca. Él no defrauda a nadie. Así que la invitación que nos hace David a través de este capítulo 37 del libro de los salmos y la invitación que yo quiero hacerles a todos ustedes que me escuchan, que están conectados a Salsunes, Entonces, esperemos en Dios porque esperar en Dios tiene recompensa. ¿Qué significa esperar en Dios? Esperar en Dios es que nosotros no vamos a salir corriendo cuando hablen mal de nosotros a cobrar venganza, a hacer algo humano, a entablar una demanda, a iniciar un pleito judicial. No, nosotros vamos a salir corriendo a orar a Dios y a decirle al Señor, mira la injusticia que están cometiendo contra mí, están hablando mal de mí, están diciendo mal de mí, están queriendo dañar mi buen nombre y mi honra. Señor, y si quieren atentar físicamente contra usted, mira, Señor, que me quieren atacar, mira que me quieren destruir, mira que me quieren destruir, Señor. Pelea tú por mí como poderoso gigante. Usted métase en la recámara suya, allá en su aposento, y hable así al Señor y dígale, Señor, tú has oído las conversaciones de ellos, tú has escuchado lo que dicen de mí, yo no he dicho nada en contra de ellos, pero tú has escuchado lo que dicen de mí. Yo nunca voy a intentar nada en contra de él, de ellos, de ella, de ellas. Nunca voy a intentar nada en contra de ella. Señor, pero escucha, Señor, y mira que ellos sí traman mal contra mí y de pronto quieren hasta hacerme daño, Señor. Guárdame, Señor, de toda persona que quiera atentar contra mi integridad física. Ore usted así a Dios todos los días y dígale, Señor, protégeme y guárdame de ese mal que yo no veo, de esa persona, Señor, Dios, que trama contra mí, porque todos tenemos enemigos. Le adelanto eso hoy. Todos. Otra cosa es que usted no los conozca, pero Dios sí conoce a nuestros enemigos. A veces tenemos el peligro muy cerca y la Biblia nos muestra que incluso hubieron personas que durmieron con el enemigo y ni cuenta se dieron. Pero nosotros estamos siendo guardados por la mano de Dios y él nos mostrará en su momento quiénes son y nos guardará de ellos. Eso es esperar en Dios. No, 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 no administre justicia a usted humanamente hablando. No haga nada sin primero orar. No, 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 no haga nada sin primero orar. Espere en Dios y no cobre venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice, No os vengáis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, la venganza es de Dios, la justicia es de Dios, la justicia divina que no se queda corta, que da en fieles proporciones a cada uno conforme a su obra. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, tenemos un buen pastor, nosotros solo somos ovejas de su prado. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Es que David, que escribió el Salmo 23, él era pastor, pero él se veía como una oveja delante de Dios. Y entonces David, que echaba mano de la quejada del oso y del león para defender a su rebaño, se imaginaba que así como él peleaba por su rebaño, Dios peleaba por él también y lo defendía, y eso fue lo que Dios le demostró a David toda la vida, y eso mismo hace con nosotros. Usted nunca intente hacerle daño a nadie, aunque le hagan daño a usted. Deje lugar a la ira divina, y deje espacio a que Dios administre justicia. Usted arrodíllese en el aposento suyo, y ore en secreto, y Dios lo recompensará en público, y Dios hará quedar avergonzados a quienes lo quieren avergonzar a usted. Es así, es sencillo. Y Dios utilizará las armas de quien le quiere hacer daño a usted para que se hagan daño ellos mismos. Es así, es sencillo. Eso fue lo que David siempre vio en su vida, y dice, joven fui y he envejecido, y al final de sus días nos aconseja de esta manera, esperen en Dios, confíen en Dios, no se impacienten, ni se dejen llevar por la ira, y si sienten ira, arrodíllense en la presencia de Dios, y díganle a Dios, fulano de tal me quiere hacer daño, Señor, fulanita de tal me quiere hacer daño, yo lo presento en tu trono, delante de tu presencia, Señor, transformalo, cámbialo, Señor, muéstrale cuán equivocado está, Señor, y si persiste en su intención de hacerme daño, haz tu perfecta voluntad sobre él, sobre ella, póngalo en las manos del Señor, para que usted vea la gloria de Dios, desatada por esa oración, sobre la vida de esa persona, que le está causando daño, que le está causando dolor, que quiere procurar su destrucción, David nos dice a nosotros, que aprendamos a confiar y a esperar en Dios, nosotros somos, dice la Biblia, que en el Salmo 100, dice que somos pueblo suyo, y ovejas de su prado, que no nos creamos nosotros, a nosotros mismos, o sea, nosotros somos ovejas, una oveja no mira lejos, una oveja es miope, una oveja no ve el peligro, pues porque no ve lejos, la oveja fue creada por Dios, para transmitirnos estas verdades, que son impresionantes, la oveja no ve lejos, porque es miope, ella solo ve cerquita, y por eso es que viven amontonadas, las unas a las otras, para tener la seguridad, de que están ahí, una pegada a la otra, porque no ve lejos, no ve el peligro, y siempre tratan de buscar, estar en el centro del rebaño, para que la que esté afuera, sea la que caiga en garras del enemigo, no, esa es una interpretación, que se le está dando aquí al asunto, pero es así, la oveja no oye lejos, no oye mucho, no tiene un oído desarrollado, si por ejemplo, como el perro, no tiene un olfato desarrollado, como el perro, la oveja es el animal, más indefenso, que hay sobre la faz de la tierra, yo siempre he dicho, que las ovejas, y las palomas, y también, eso es símbolo del Espíritu Santo, no tienen como, no tienen como atacar, ni como defenderse, cuando usted mira una oveja, cuando usted mira una paloma, no tienen desprovistas, totalmente, de armas, de garras, de cuernos, de tener una fortaleza en la patada, como la del burro, como la del caballo, no, no tienen como defenderse, o sea, lo que Dios nos está diciendo hoy es, ustedes deben esperar en mí, porque están completamente desprotegidos, y no intenten atacar, porque no tienen con qué, pero yo estoy, dice Dios hoy, para guardarlos, para protegerlos, y si los que los quieren destruir, quieren persistir en destruirlos, yo destruiré a esas personas, que quieran destruirlos, al final del proceso, si, si no cambian en su naturaleza, y en sus intenciones, pero la que a nosotros nos corresponde, es orar a Dios, buscar su presencia, y esperar que sea Él, el que haga la obra, y que nos dé dirección, a veces Dios nos dirá, quédese quieto, a veces, quédese quieto, quédese quieta, a veces Dios nos dirá, salga corriendo, y en qué dirección, a veces Dios nos dirá, vaya donde fulano está, vaya donde fulana está, llévele su proceso judicial, o habla, terminan hablando, y se dan cuenta que son cristianos, y que leen la Biblia, y están de acuerdo en todo esto, y Dios comienza a moverse ahí, pero deje que Dios haga la obra, o sea, no se adelante, no se apresure a hacer nada, sin primero orar, orar, nosotros no tenemos que correr, administrar justicia humana, porque para eso está un juez, que no se deja sobornar, y es un juez justo, un todopoderoso, que sabe hacer la obra de él, de una manera perfecta, a eso es que nos está llamando David, hoy a través de este salmo, porque toda la vida, se dio cuenta como lo atacaban, pero él lo primero que hacía, era orar, recordemos que David, era un hombre de oración, primero oraba, y después actuaba, porque la oración, recibía la dirección, la instrucción divina, para saber, qué tenía que hacer después, ahí está el principio, del éxito en nuestras vidas, cuál es el problema nuestro, o ha sido hasta acá, y de aquí adelante, no puede repetirse, es que muchas veces, hemos hecho cosas, guiados por el instinto, y el impulso humano, crea su error, no se deje guiar, por el instinto, y el impulso humano, de la circunstancia, del momento, porque terminas, terminará saliendo, peor el remedio, que la enfermedad, nosotros tenemos, en medio de la angustia, en medio del afán, como lo hizo Josafat, es orar, como lo hacía David, David cuando salió, a enfrentarse, al campo del filisteo, él iba orando, y había orado antes, y sabía, que tenía que hacer, en ese momento, porque Dios, lo estaba dirigiendo, así tenemos, que ser nosotros, eso no quiere decir, que nunca actuaremos, lo que quiere decir, es que actuaremos, después de haber orado, bajo la dirección divina, pero lo primero, que hay que hacer, es esperar en Dios, es confiar en Dios, es orar, eso es lo que, lo que significa aquí, esperar en Dios, o confiar en Dios, es que primero, salimos corriendo, para elevar, una oración, en la presencia, de nuestro buen Dios, por difíciles, que sean las circunstancias, a nuestro alrededor, frente a las personas, específicamente, habla este salmo, que quieren hacernos daño, cerremos nuestros ojos, y vamos a orar, en esta mañana, señor gracias, por ser nuestro pastor, una oveja, necesita quien la proteja, una oveja, no tiene como defenderse, y no está diseñada, para atacar, a nada, ni a nadie, una oveja, al igual que una paloma, está diseñada, para ser mansa, y nosotros, pueblo tuyo, somos y oveja, de tu prado, y tú eres nuestro pastor, y el pastor, es el que guarda, el rebaño, y lo defiende, y si tiene que atacar, ataca, hoy, queremos presentar, nuestros pleitos, todos nuestros asuntos, señor, las circunstancias, de nuestra vida, delante de tu presencia, para que tú, que eres el juez justo, administres justicia, en tu perfecta voluntad, oh Dios de los cielos, y le des a cada uno, conforme a su obra, hoy queremos, señor, presentarnos, delante de tu presencia, para pedirte, que cuando nos quieran atacar, tú nos defiendas, y te levantes, y pelees por nosotros, a nuestro favor, como poderoso gigante, y si tienes que dirigirnos, en algún momento, señor, de nuestras vidas, pues aquí estamos, para eso, si tienes que dirigirnos, en nuestra defensa, señor, aquí estamos, para eso, yo te pido, señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, que tomes, los procesos judiciales, de las personas, que hacen parte, de esta empresa, porque este mundo, es así, es injusto, y a veces, tenemos que defendernos, señor, y dirijas, a los abogados, y dirijas, a los fiscales, y dirijas, a los jueces, en estos procesos, rey de la gloria, santo de Israel, haz tu obra, señor, en estas demandas, por alimentos, padre, de los cielos, haz tu obra, señor, en estos pleitos judiciales, haz tu obra, señor, en estas demandas, que a veces, sin más allá, ni más acá, sin una razón aparente, nos colocan, así, vecinos malintencionados, familiares malintencionados, personas malintencionadas, injustas, padre, o Dios, no permitas, que perdamos la paz, frente a todas estas circunstancias, haz tu obra, rey de los cielos, queremos, que tú nos defiendas, como nuestro abogado, queremos, que tú nos defiendas, como nuestro pastor, haz tu obra, sobre todo nosotros, hoy nos entregamos a ti, nos cubrimos, con la sangre preciosa, de nuestro señor Jesucristo, sana con tu poder, señor, sana, señor, con tu gloria, señor, haz milagro de sanidades, padre, oh Dios, y no te detengas, nos entregamos en tus manos, y nos declaramos en bendición, para la gloria y la honra, de tu nombre, en el nombre glorioso, de Cristo, Jesús y Dios nuestro, amén, 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 Dios los bendiga, nos vemos mañana, a las cinco de la mañana, chao, chao, Dios los bendiga.